Avanza informativo de la Alcaldía del Municipio de Páez Respondiendo al compromiso adquirido con la Comunidad Nueva Venezuela, la Alcaldía de Páez lleva a cabo el trabajo preliminar para la construcción de un pozo profundo en esta localidad, obra que también fortalecerá la red de abastecimiento de agua potable en las comunidades Gonzalo Barrios, Victoria 4 de Febrero, Nueva República y La Franja. Actualmente el ente municipal efectuó la etapa de limpieza y aforo para conocer el rendimiento del afluente subterráneo a fin de proceder a la siguiente fase para su operatividad. En lo que va de gestión, el Ayuntamiento ha contribuido con la recuperación y equipamiento de 19 pozos profundos a lo largo y ancho de la geografía municipal, con una inversión que supera los 20 millones de bolívares. Alcaldía del Municipio de Páez, la revolución del poder comunal.